¡Suscríbete! El jugador en la parte del talón, hay que ver la vehemencia o la fuerza, Advíncula en el primer momento le dijo dale levantate, no fue para tanto, Lucas Romero que no se levanta, en menos de un minuto, esto es inédito, expulsado Luis Advíncula, fue fuerte. ¿Cómo lo viste ahí en Buenos Aires Marcelo? ¿Cómo lo viste Carlito? A mí me queda la duda, fue fuerte, sí, no sé si fue para expulsión, me parece que Roldán quiere arruinar un espectáculo de entrada, no, no, no lo, no comparto la decisión de Roldán, me parece una atrocidad, sí para Marín. SPS.com.ar Recibe la pelota Figal parado como número 4, el 4, la perdió Figal, viene el gol de ellos, la perdió Figal, el remate, viene el gol de ellos, gol del Cruzeiro. Gol del Cruzeiro. No se puede creer el gol del Cruzeiro, por Dios. La pelota que pierde Figal. Yo no puedo entender la pelota que pierde Figal, ¿eh? ¿Qué le está pasando a Figal? Por Dios, el remate, no puede responder Romero, no la retiene Romero. Da rebote y aparece el hombre del Cruzeiro, Enrique con el 97 y pone el gol para el Cruzeiro. Ay, Dios, qué nochecita tenemos, ¿eh? Qué nochecita complicada vamos a tener. El gol lo hizo el número 97, Enrique. En el minuto 9 del primer tiempo, Boca pierde un acero. Tiene un hombre menos, está jugando de visitante, con el público en contra, con el árbitro en contra, con todo el calor y la humedad. Biddy, por haber. Qué nochecita, por Dios. Trae metálico para las bolas, porque la tengo papada ya. Pierde Boca. Algunas decisiones marcan tu vida, encontrar tu hogar es una de ellas. Wolf, propiedades, se esfuerza día a día para brindarte un servicio de excelencia. La pelota que pierde Figal, increíble lo que está pasando en Belo Horizonte. Boca contra todos y contra todo. Boca pierde uno a cero. Cruzeiro se viene. Boca juega contra el referi, contra Cruzeiro y contra todos. Ni el técnico del Cruzeiro, ni el más optimista de los hinchas, podían suponer que Boca se iba a regalar de esta forma. A los 30 segundos se hizo echar a víncula. A los 8 minutos, Figal regaló la pelota con el equipo saliendo. Respondió en primera instancia Romero y después en el rebote nadie marcaba. Facilísimo hasta ahora, en 8 minutos, 10 que se lleva a jugados. Ni el más optimista del Cruzeiro podía pensar que la historia podía arrancar de esta manera. Laurita, Laurita, el remate del gol, 20-0. La viene buscando Ibaldo, Ibaldo Horacio, salido de Casio, salido de Casio para el Cruzeiro. Que viene, cabecean de vuelta uno de ellos, Lema la viene buscando, guarda que le quedó allí para el remate. Gol del Cruzeiro. De un tiro de esquina, de un tiro de esquina inexistente. Wallace hace el gol para el Cruzeiro y ponen 2-0. Noche complicadita vamos a tener. Se me comete la cocha. Sí, Laurita. Se comete la cocha, Laurita. Se me comete la cocha. Ahora todo vino de un tiro de esquina. Todo vino de un tiro de esquina cuando la pelota había salido, que no era córner, ¿no? Porque tiene que protestarla. ¿La puede protestar esta, Marcelo Carlitos, o no? No, ya no, Dan. No, lo que puede reclamar es alguna falta cuando va el cabezazo en el segundo palo sobre Lema, que carga el jugador del Cruzeiro. Pero si no le cobraron nada hasta ahora, no creo que le cobran esa infracción. Está perdiendo Boca 2-0. Una noche, una noche tristísima. Boca pierde 2-0 en 20 minutos. Tiene un hombre menos. Algo tiene que reclamar Boca. Pierde Boca 2-0. Restoran el gran capitán en el nuevo puerto de San Isidro. Primera junta, 1141 a la mejor. Finales muy bien pateado de todos, ¿eh? Va Merentiel. La carrera del uruguayo. Ahí está Merentiel. Le va a pegar Merentiel. Le pegó. Ganó el Cruzeiro 5-4. No era la noche de Merentiel que estaba exhausto. Cruzeiro 5. Boca 4. Merentiel por arriba del travesaño. Esta derrota y esta eliminación no empaña la tremenda noche de Boca. El gran partido de Boca. Jugó toda la noche con un hombre menos. Por la expulsión de la víncula. Aguantó el partido. Perdía 2-0. Se puso 2-1. Lo pudo ganar precisamente con Merentiel que tuvo la definición en el último minuto del partido. Y ahora Merentiel malogrando el penal. No estuvo enchufado. No estuvo bien Romero. En los penales. Hoy sí en el campo de juego. Y ahora Merentiel tira la pelota por arriba del travesaño. Quedó eliminado Boca de la Copa Sudamericana en una noche triste. En una noche nefasta. Con un Boca que dejó bien sentado su personalidad y su historia. Jugó todo el partido con un hombre menos. Bueno, pudo ganarlo en el campo de juego. Lo terminó perdiendo por penales. Pero nada, nada, nada. Empaña la gran noche de Boca. Perdió 5-4 por penales. Erró, Merentiel. Comparto lo que dice Daniel. Nada empaña. Solo la tristeza de una eliminación que es inesperada. Que fue complicada la noche desde el minuto cero. Boca vendió caro esta derrota y quedó fuera y eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y el fútbol tiene estas cosas. Seguramente Merentiel esta noche no va a dormir. Como muchos hinchas de Boca. Una derrota dolorosa. Una derrota que lastima. Una derrota inmerecida. Una derrota que también enorgullece y honra a los que dejaron todo sobre el campo de juego. Con todo en contra. Con una expulsión producto de un error a los 30 segundos. con un arbitraje que terminó perjudicando a Boca. Con un error de un jugador que después terminó levantando y contagiándose de sus compañeros para el primer gol de Cruzeiro. Pero con un plantel y un equipo que dio todo. Que dejó todo y lamentablemente un final de historia que no debía ser así. Erró Merentiel que había sido uno de los mejores. Hoy Merentiel no va a dormir como muchos hinchas de Boca. Pero tranquilos que el orgullo sigue estando en el lugar donde siempre estuvo y donde continuará estando. Vendieron cara a la derrota. Boca eliminado de la Copa Sudamericana. Williard su próxima batería. Williard plata calcio. Williard mayor potencia de arranque. Williard no need to speak a single word. I'm so tired of being alone Tired of being alone So Will you take me home Take me home Yeah, I'm tired of being alone